Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2. Y en el día de hoy vamos a ver una de las updates más locas que he visto en mi vida. Cambios en la economía, cambios en el mapa de vértigo, alquiler de skin, todo esto y mucho más lo vamos a descubrir ahora mismo. Así que, ¡vamos al lío! Bueno chicos y chicas, si os parece bien, primero nos enfocamos en los cambios del juego y luego ya nos metemos en skins, alquiler y más movidas. Vale, cambios en el gameplay. La altura de las llamas del Molotov y la granada incendiaria ahora decrecen a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que pasaba? Que muchas veces cuando te tiraban un Molotov, una incendiaria, había una nube de fuego que tardaba un montonazo de tiempo en desaparecer, no veías a los enemigos que había detrás, por lo tanto, eso ya se ha acabado. Han reducido la recompensa que tienen los terroristas cuando plantan la bomba pero esté fusada de 800 a 600 dólares para que el impacto de la primera ronda y el resto sea muchísimo menor. O sea, es un cambio chicos y chicas para que los terroristas cobren menos y por lo tanto el lado CT se vea reforzado. Ha reducido el precio del M4-4 de 3.100 a 3.000 dólares, de nuevo un cambio para ayudar a la economía CT. Además, chicos y chicas, cambios en la granada incendiaria, eso es un cambio negativo para los antiterroristas ya que han reducido su duración, han reducido su área que va expandiéndose de llamas y el precio, eso sí, lo han bajado de 600 a 500 créditos. Por lo tanto, chicos y chicas, dura menos, no cubre tanto, pero es algo más barata, no sé si compensará, lo tendremos que descubrir en los próximos días. Vale, ahora vamos a ver los cambios en vértigo, chicos y chicas, porque vais a alucinar. Han añadido catwall en la zona de A, esto es lo que estáis viendo, esto me parece una maravilla. Y además, han puesto un hueco en esta zona. Me parece espectacular, chicos y chicas, el cambio. Eso quiere decir, y os voy a poner de nuevo el vídeo, que vértigo está para quedarse, ¿no? Mucha gente dudaba porque el cambio de overpass tenían algo pensado en vértigo. Ya me diréis en los comentarios que os parece el cambio, si os gusta o no. Desde mi punto de vista, el punto de A me parece más atractivo y entiendo que será bastante más fácil defender. Counter-Sight 2 se ha convertido bastante terrorista, por lo tanto, entiendo que Valve quiere ayudar al lado CT, al lado defensor. Ok, turno de ver cambios en la gallina, chicos y chicas, que esto yo ya flipo. Respecto a la gallina, lo estáis viendo, tienen animaciones nuevas, pueden andar por las colinas y ahora también se pueden girar a la derecha mientras andan. No sé, pero básicamente, como veis, pueden bailar. No sé si es el update que esperabais, chicos y chicas, pero como estáis viendo en pantalla, así es Valve, o sea, hay que quererles. Ok, turno, ahora sí que sí, del alquiler de skins. Primero, chicos y chicas, quiero hacer una mención porque hace unos días, Buff, que como sabéis es el mercado de skins más grande del mundo, es el mercado chino, dijeron lo siguiente y es que no se podían vender cajas de Counter-Sight 2, cápsulas y paquetes. Por lo tanto, mucha gente se puso a pensar, ¿por qué están haciendo esto? ¿Será porque están los ordenadores esos farmeando cajas todo el rato y están fluctuando el precio de las cajas? ¿Tiene algún sentido todo esto? Y de repente, hoy ya cobra todo sentido. Y es que Valve acaba de lanzar el alquiler de skins solo de momento en la caja kilovatio, en la última caja. Atención, cuando los jugadores abren una caja kilovatio, tendrán la opción de alquilar la colección completa por una semana en lugar de recibir un objeto de esa colección. Las armas alquiladas serán reemplazadas por las armas que tengas en tu inventario, se refiere a la sin skin de toda la vida, cuando acabe el alquiler. Las armas alquiladas no pueden ser modificadas vía sticker o nombres, ni tradeadas ni, por supuesto, vendidas en el mercado de Steam. Y esto, chicos y chicas, es lo que vemos cuando las alquilamos. Y es básicamente que vemos cómo se abre la caja y de repente tienes todas las armas en estado minimal wear. Según ha visto OVNI, como estáis viendo, va a inspeccionarla a todas. Y esto es básicamente, chicos y chicas, lo que ha añadido Valve. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el precio de la caja? Se ha disparado una barbaridad. Estaban, antes del update, a 60 céntimos. Yo las he comprado a 1,20€ hace una hora. Y os voy a decir exactamente a la 1,10€ a qué precio están. Están, chicos y chicas, a 1,93€ y subiendo. De hecho, Gotthard Edición pone el precio ahora mismo cuando suba el vídeo 3 de la Tordora Española, más o menos. No sé si habrá subido más, pero esto ha afectado un montonazo. Vamos a ver cómo afecta esto al mercado de skins. Hay gente que está a favor porque dicen, Ah, de puta madre, me gasto. Bueno, ahora te gastas 4€ cuando estés grabando este vídeo, que es la caja más la llave. Veremos a qué precio sube. Pero vas a suponer que hay 5€. Ah, de puta madre, pues por 5€ puedo alquilar toda una colección. Hay gente que lo ve bien y hay gente que lo ve mal porque dice, bueno, si acaban desapareciendo es como que hay malgastado los 5€. Mientras que tú, si compras una skin, la posees y luego la puedes revender. Hay opiniones variadas, chicos y chicas. Esto de momento solo lo han puesto esta caja. Y hay otra cosa que se pregunta mucha gente. No afecta a los cuchillos, así que no vais a recibir un kukri. Y también, supuestamente, es ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo puedes hacer cada semana, ¿vale? No compraría yo la caja kilovatio. Vamos a ver cómo fluctúa. Dependiendo el precio que esté, a lo mejor os interesa, a lo mejor no. Pero es un cambio drástico. Es un cambio que no se sabe si será implementado en más cajas. Y cómo afectará al mercado. Yo creo que a las skins no le afectará. A las skins de esta colección, supongo que sí, evidentemente. Pero bueno, veremos qué es lo que hace Valve en los próximos semanas y meses con las actualizaciones. Y por último, y con esto acabamos, y es que han vuelto a cagarla, chicos y chicas, con los Doppler, ¿vale? En este caso, os estoy enseñando el Case Hardenet, el cuchillo más caro del mundo. Vale un millón y medio de dólares, chicos y chicas. Y ahora os enseño el gama Doppler. A que no veis ni diferencia. Valve, con la fase 1, 2, 3, 4, las está cagando una barbaridad. De hecho, ahora el fase 2 lo han arruinado cuando antes era el mejor cuchillo. Y ahora el fase 1, que era un cuchillo bastante normalito, se parece al Zafiro. Que es un cuchillo que vale muchísimo, muchísimo más dinero. En definitiva, chicos y chicas, muchas cosas en esta update que me encantaría que discutiéramos todos en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo. Espero de corazón que este vídeo os haya resultado informativo. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!